Para la señora Gema Marlinda, de parte de su esposo Adalberto, y también para Oculapa, de parte de Apiláneo, dicen. Bueno, saludos y felicitaciones a la señora Conchita López Peña, Sandra Luz López Peña, a la señora Lidia Peña Moreno, de parte de sus hijos y nietos, Dema Paztepec, que siempre nos ven, muchísimas gracias. También a Pueblo Nuevo, un abrazo a toda la gente de Pueblo Nuevo de Simojovel, que es la tierra de Lámbar, Pueblo Tanbello, y a la familia Rodríguez, a mi amigo Marco Atulio Rodríguez, la mando un abrazo, a la tía Sarita también, mi cariño. Y también un saludo para la señora Loli López Salinas, de parte de sus hijos, y también un saludo a Don Uriel, para todos los habitantes de Tierra Libertad, del municipio de Jiquipilas, saludos a toda la comunidad de Vicente Guerrero, de Conceprando, para Luz, a Vicente y a Pedro, Erika, a la familia de la Cruz y familia de Andrano López, también a toda la compañera de Susiapas, un beso llenobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!